Con la creación del Banco de Transplante de Órganos y Tejidos Bantec, se está aplicando la nueva ley orgánica de donación. Se trata de un centro de almacenamiento de piel, tejido óseo, cartílagos y córneas. Necesitamos los tejidos de donantes que pueden ser vivos, con muerte cerebral o cadavéricos. En el Bantec, personal capacitado conserva los órganos gracias a la dotación de equipos tecnológicos. Cuentan con el aporte del Organismo Internacional de Energía Atómica, cuya innovación en el país será la disolución de huesos. Desamos todo esto dentro de la cabina de flujo laminar. En el caso de las córneas y tejidos, serán analizados por expertos de la Politécnica Nacional. Ellos son los que nos van a hacer la radioesterilización de los tejidos, ahí vamos a hacer lo que es la piel, el hueso, todo lo que son huesos, membrana amniótica. Al momento son 1.200 personas que requieren un trasplante. Para usted ser tomado en cuenta en este programa, debe ser solicitado directamente por su médico tratante o el hospital en el que se encuentre. Tiene que rellenar un formulario. Este formulario es un hospital público o privado. Llega a una lista única de donación y de donantes. Alberto Baltión es uno de los beneficiados. Con este proyecto, al igual que él, usted podría mejorar su calidad de vida. El centro funcionará en el Hospital Eugenio Espejo, en el segundo piso. Ivón Núñez, Gama Noticias.